¡Hey que tal chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Monster Hunter Now y en esta ocasión les traigo la guía de cómo utilizar el hacha cargado que primero quiero mencionar que es un arma un tanto difícil de manejar porque tenemos varios aspectos que controlar dentro del gameplay y también recalcar que en serio que Niantic se la voló haciendo la adaptación de esta arma a un solo dedo así que sin más voy a tratar de explicarles de una forma pues bastante entendible cómo sacarle el mayor provecho a esta arma además de algunos tips y cosas a tener en cuenta en primer lugar vamos a decir que esta arma se compone digamos que de cuatro elementos uno es la espada, otro es el escudo, otro es el hacha y el último y más importante los viales en el primer modo, en el modo normal, el modo con el que vamos a iniciar siempre pues va a ser en el modo espada y escudo en este modo simplemente vamos a tener un combo sencillito tapeando la pantalla tres veces vamos a tener este combo en el que vamos a estar dando tajos consecutivos hacia el monstruo algo que me ha gustado bastante es que al ser un arma que tiene bastante rango no hay mucha necesidad de hacerle focus a alguna parte así que podríamos decir que las builds podrían prescindir de cierto modo de el fijar objetivo en el modo de espada y escudo vamos a tener una de las funciones y el tajo más importante que yo considero que vamos a estar spameando y es el único de hecho que deberías estar spameando en este modo y es el tajo cargado, esto lo vamos a hacer nosotros sosteniendo nuestro dedo sobre la pantalla va a empezar una animación en la que va a introducir su espada bueno ya la están mirando ahorita en pantalla y seguramente ya la han hecho y esta animación es muy importante porque cuando nosotros conectemos los tres golpes que da los tres tajos que da al monstruo vamos a recargar los viales que estos se encuentran justamente abajo de nuestro nombre de usuario estos frasquitos que aparecen ahí vamos a tener dos indicadores de colores cuando nosotros estemos atacando cuando nosotros hayamos conectado los golpes en el modo espada el primero va a ser amarillo y el segundo será rojo cuando nosotros estemos ya en el color rojo significa que podremos cargar completamente todos los viales, todos los frasquitos que aparecen mientras que cuando estemos en amarillo solo podremos cargar la mitad porque es importante cargar todos porque de esto va a depender todo el daño que vayamos a hacer con las explosiones de los viales que poco a poco vamos a ir llegando a ese punto para poder cargar los viales, para poder cargar esa energía que hemos acumulado con los tajos vamos a tener dos opciones una que va a requerir de un cierto grado de habilidad y de velocidad que la puedes obtener simplemente practicando y la verdad es que se hace bastante rápido y otra forma un poco simple, más simplona la primera que es la que yo considero que debes de aprender a dominar es por así decirlo la carga manual y esta la vamos a hacer cuando nosotros estemos sosteniendo nuestro dedo sobre la pantalla y haga la animación de carga sobre la espada si jalamos en ese momento hacia atrás va a hacer otra animación en la que va a cargar toda esa energía y la va a introducir en los frasquitos ya está apareciendo la animación para esta forma no hay necesidad de cargar completamente la espada simplemente puedes hacerlo en el primer instante en que empieza la animación jalando hacia atrás como te digo se hace de una forma muy muy rápida pero necesitas tener un poquitillo de práctica y de velocidad para poder cargarlo de forma casi instantánea la segunda forma que es un poquito más fácil pero que podemos perder un tanto de tiempo y además de que podemos gastar viales cargados algunos de esos frasquitos cargados es simplemente presionando el botón para transformar el arma en el modo hacha al hacerlo si nosotros tenemos energía cargada energía que todavía no hemos enviado a los frasquitos si lo hacemos automáticamente se cargará esa energía pero ya estaríamos en el modo hacha y ok aquí a partir de ahorita se pone un poquito más complicado como les dije muy al inicio una de las partes de esta arma también es el escudo y nosotros vamos a tener que cargar y llevar la energía también hacia el escudo si queremos hacer la mayor cantidad de daño posible de hecho nosotros simplemente podemos estar con esa energía que tenemos ya en los viales así cargada pero si nosotros queremos sacar muchísimo más provecho al arma y las explosiones tendremos que cargar también el escudo ¿Cómo vamos a hacer eso? tendremos dos formas de hacerlo pero quiero que tengan en cuenta que la principal condición es tener energía guardada en los frasquitos así que la forma simple de cargar el escudo es cuando nosotros estamos en el modo hacha si nosotros mantenemos el dedo sobre la pantalla lo sostenemos empezará una animación de carga en la que va a hacer la explosión de los viales pero si en ese momento que estamos pulsando deslizamos hacia arriba nosotros vamos a llevar esa energía que estábamos cargando y se va a ir directamente al escudo en este instante en este momento vamos a entrar automáticamente otra vez en el modo espada y ahora si se dan cuenta toda la energía que estaba en los frasquitos fue transportada al símbolo del escudo y si se dan cuenta en este momento nos hemos quedado sin energía en los viales por lo que tendríamos que volver a recargarlos ¿Cómo? pues simplemente cargando el tajo y atacando, atinándole los golpes y esperando a que se cambien los colores ¿no? de amarillo a rojo la segunda forma es la forma un poquito más complicada y esta la vamos a poder hacer vamos a poder cargar el escudo desde el modo espada y escudo eso lo lograremos a través de combinaciones un tanto específicas comenzando con la carga de la espada jalando hacia atrás y en ese mismo momento haciendo un desliz hacia arriba en este momento vamos a dar un golpe con el escudo y si nosotros rápidamente presionamos nuestro dedo y jalamos hacia atrás nos llevará a la animación de carga en el modo hacha en este momento simplemente deslizamos hacia arriba y ya tendríamos cargado nuestro escudo y ya sé que puede sonar bastante complicado pero créanme que una vez que ya lo dominas se te vuelve bastante fácil de lograr mi gran consejo es que practiques con un mermo si con ese monstruo pequeño que aparece en el mapa si tú te vas alejando del mermo si ya ven que el mermo no te sigue ni te ataca puedes practicarla todo el tiempo que tú quieras sin preocuparte de que te vayan a bajar vida o te vayan a interrumpir así que ese es un gran gran consejo hasta este momento solo nos hemos enfocado en la espada y ahora hablaremos de el modo hacha en este modo es donde nosotros vamos a utilizar los viales todo lo que nosotros hicimos de cargar aquí es donde se va a utilizar como ya saben tenemos un botón mero y medio de la pantalla en el cual nosotros vamos a entrar automáticamente a el modo hacha pero también lo podemos hacer de modo manual esto lo vamos a lograr presionando nuestro dedo sobre la pantalla en modo espada y deslizando hacia arriba obviamente en este modo tendremos una nueva combinación de golpes pero no se preocupen no es nada complicado simplemente tapeando o pulsando sobre nuestra pantalla pues vamos a entrar en este combo que consta de tres golpes y siendo el cuarto pues esta animación en la que nosotros descargamos con un golpe todos los viales en esta animación bastante bastante llamativa hay dos cosas bastante importantes en este modo no el primero es que la verdad el modo hacha hace bastante daño por si solo muchísimo muchísimo daño la verdad es bastante flexible este modo incluso podemos derrotar a monstruos simplemente así sin necesidad de cargar nada y el segundo punto es que pues si nosotros ya tenemos cargado nuestros viales cada golpe que asestemos con este modo dejará una marquita una pequeña mancha que hará explosión haciendo daño adicional de nuestro golpe físico y que pues en el último golpe si nos sobran frasquitos pues podremos tener esa animación en la que van a explotar mientras en cambio si no tenemos viales cargados no tenemos viales en los frasquitos no tenemos energía en los frasquitos pues simplemente va a dar el golpe y no va a hacer esta animación es de ahí la importancia de tener cargados los viales cuando nosotros entremos en este modo y sobre todo tener cargado el escudo cuando nosotros hagamos la descarga completa de todos los viales porque haremos muchísimo más daño ahora si se habrán dado cuenta pues para llegar a la descarga explosiva de los viales pues tenemos que pasar por ese combo de tres golpes pero podremos saltarnos toda esta animación e ir directamente a esta donde vamos a descargar todo simplemente estando en el modo hacha y sosteniendo nuestro dedo sobre la pantalla ya de ahí simplemente soltamos nuestro dedo y hará completamente la descarga de los viales y si se preguntan si también tendremos esquive perfecto en el modo espada y escudo si nosotros esquivamos en el momento preciso pues va a dar un tajo que sería un tajo extra que da al terminar el combo y en el modo hacha pues nos dará también un tajo bastante poderoso la ventaja de esto es que nosotros podremos esquivar durante las animaciones de los combos lo cual nos viene bastante bien así que no te preocupes no te vas a quedar tan atorado en el combo así como con las duales y el último punto es el escudo dentro de la saga principal tenemos algo con esta arma que se llama warpoints que significa que pasivamente nosotros vamos a bloquear un ataque sin necesidad de bloquear de forma activa esto significa que cuando nosotros estemos en una animación y el escudo pase delante de nosotros y recibamos un golpe automáticamente vamos a bloquear a esto se le conoce como warpoints en este caso cuando nosotros hacemos la animación de carga de la espada si la sostenemos lo suficiente bloqueará de forma activa pero mientras nosotros estamos cargando el escudo se pone por delante si recibimos un impacto en ese momento también lo bloquearemos además de que también podremos bloquear cuando nosotros carguemos toda esa energía hacia el escudo en este giro que hace como ven en las dos situaciones el escudo está delante de nosotros y nos protege de el daño esto podría ser bastante interesante pues durante el combate podremos bloquear de forma mucho mucho más eficiente y rápida que con otras armas así que yo creo que tú lo tendría un poquito en cuenta para dominar esta arma y ya para terminar pues les voy a dejar un par de recomendaciones para todos aquellos que quieran empezar con esta arma mi combinación ideal sería cargar los viales a través de los tajos cargados con la espada una vez que nosotros llevemos hacia el color rojo pues rápidamente cargar el escudo de forma manual y estando en el modo espada pasar rápidamente de forma manual al modo hacha cargar la descarga y luego llevarla hacia el escudo y luego repetir lo mismo para volver a rellenar los frascos así una vez terminado todo esto puedes simplemente pasar de nuevo al modo hacha y ir directamente a la descarga de todos los viales y la última recomendación es que si eres nuevo jugando este juego la verdad aléjate de estar ¿por qué? porque necesitas algo muy importante para utilizarla de forma bastante buena y es anticiparte al monstruo ¿y cómo vamos a podernos anticipar al monstruo? pues simplemente conociendo los movimientos que hace y si tú todavía estás dando tu primera o segunda vuelta seguramente no conoces completamente todos los movimientos de los monstruos muy a pesar de que tengamos el indicador en rojo la verdad es que si te puedes comer un buen golpe sobre todo si no dominas las combinaciones y pues nada chicos la verdad espero que me haya podido explicar de forma eficiente un poquito con esta arma que a pesar de que los desarrolladores dicen que esta es un arma bastante fácil la verdad es que si es relativamente complicada espero que tengan mucha suerte allá afuera cazando y pues yo soy Adrian y nos vemos en la próxima cacería recuerden dejar su comentario abajo o cualquier duda yo trataré de responderla y pues nada nos vemos bye bye happy hunting